Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con una nueva historia de este cuento tan bonito. ¿Qué tal? ¿Os gustaron las otras? ¿Os gustó ayer la historia de la bailarina ciega? A mí me encantó, me pareció súper interesante. Pues hoy os traigo también una historia muy interesante. ¿Queréis que la veamos? Venga, vamos a abrir el libro. A ver quién será... ¡Guau! Parece que está en la selva, ¿verdad? A ver qué nos dice. Las pequeñas plantas contienen los secretos más sorprendentes. ¡Guau! ¿A qué se dedicará esta mujer? ¿Cuál será su profesión? ¿O cuál será su vocación? Vamos a ver cómo se llama. Amena Curifa Kim. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, ya me contaréis. Vaya, pues vamos a leer su historia. Presidenta y científica. ¡Guau! En una pequeña isla del Océano Índico llamado Mauricio, vivía una niña que quería saberlo todo sobre las plantas. Esa niña se llamaba Amena y decidió que quería estudiar la biodiversidad. En sus viajes analizó cientos de flores, hierbas aromáticas y medicinales. Estudió sus propiedades y viajó a zonas rurales para aprender de los curanderos tradicionales que usaban plantas en sus rituales. Para Amena, las plantas eran sus amigas. Su árbol favorito era el Baobab por su gran utilidad, ya que almacena agua en el tronco. Sus hojas pueden curar infecciones y su fruta, llamada pan de mono, contiene más proteínas que la leche materna. Amena creía que se podía aprender muchísimo de las plantas, por ejemplo, del Benjui. Las hojas del Benjui tienen distintas formas y tamaños. Los animales no comen plantas que no reconocen, así que suelen evitar las hojas del Benjui. Muy inteligente, ¿no creéis? Amena consideraba que las plantas eran laboratorios biológicos vivos, llenos de información vital para los humanos y para cualquier otra especie. Cada vez que arrasan un bosque perdemos un laboratorio extenso, uno que nunca jamás recuperaremos. Amena Burif fue elegida presidenta de Mauricio y todos los días lucha por los habitantes de su país, sean personas, animales o, por supuesto, plantas. ¡Guau! ¿Os ha gustado la historia de esta científica? A mí me ha apasionado. Nos vemos mañana. Adiós.